hola bienvenidos a un nuevo vídeo de insurgencia no no tengo balas ahí está tomar por culo cabrón por fin joder no puedo presentar el vídeo así me disparan por todos lados a ver si lo puedo presentar de una vez doble y se ha salido volando toma otra vez dios no se puede presentar un vídeo así toma in the headshot me están disparando por todos lados no 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 tengo balas no tengo balas tío dónde voy qué coño me querían me querían echar me querían echar qué mierda voy a coger esta arma qué coño me bueno ahora ya sí hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de insurgencia o insurgencia o insurgencia no sé cómo decirlo en español sería insurgencia me están apuntando con un francotirador y no quiero que me huelen la cabeza gracias bueno pues estamos en insurgencia y es un juego estilo call of duty 4 así visualmente vale ahí podéis observar a ese hombre no recuerda con los 24 bueno la cosa es que este juego era un mod del headlake 2 antiguamente pero se veía como la mierda ahora se ve bastante bonito la verdad para tener souls no es que se vea guau pero se ve genial ayuda por favor no dejes que me lleve uy ha desaparecido no 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 y ese que hace con las manos tío pero se habrá bugueado o algo es que le instalé un mod para que se vean mejor aún los personajes eh bueno eh se me ha cortado la luz dos dos veces a ver britcher support a ver britcher vale genial la g36 me encanta eh cuando tu personaje muere apare mira 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 que está todo el team todo el equipo está mirando al infinito y que hay un hombre que se ha muerto wow vale no parece que haya nadie aquí míralo corre corre lo he matado dime que lo he matado está ahí en el coche me parece mira se lo han cargado eh jeje victory mira mira lo veis allí yo no sé si se verá en el vídeo pero allí hay una cabecilla creo no no ah no es un alambre tío que cojones es un tubo de metal o algo que hay un team mira mira eh ah jaja saltaste como un maricón xd eh madre mía Willy ah era de humo menos mal mira mira toma por culo ahí te quedas venga ya no tío ah me lo he cargado creo a ver dos tres bueno ahí están hablando profesional por favor es súper realista este juego en verdad fuera coñas sin exagerar si me acaba de decir mi madre que la tostadora estaba encendida y que por eso se cortaba la luz me están gritando así que me voy a ir ya voy a coger tracer amo aún no sé qué es pero lo voy a coger y me voy a ir este juego lo debería grabar en 60 fps pero si lo subo a youtube en 60 fps me va a tardar 4.000 millones de años en subir problemas de no tener buen internet pero bueno ya me están disparando menos mal que me ha agachado habéis visto el tiro que ha salido por ahí esta gente pero tío esta gente tiene ojo de águila o que cojones tío como nos ha ay me lo he cagado gasteam kill telas temperor tío me cago en tal sorry le he dado sin querer al pobre hombre vale esta gente lo que os quería decir es que tiene ojo de águila y te vende a tomar por culo que ha sido eso oh my god are you kidding me right now ahí está muerto ay coño que susto ayuda quítate del medio ay no el juego no está en español pero es muy básico el inglés así que que coño estás diciendo en serio me estás diciendo de que había un hombre esperándome con un rpg para matarme pues nada nos vamos a ir con nuestra que coño está siendo ese hombre recibido bravo 5 yendo a la parada alak bar dice el otro eh especialista ahí estamos ole y aquí tenemos ya un montón de armas que somos especialistas yo me cojo esta que está genial la verdad y los escucháis que dice alak bar veis aquí como se apostan se apostan aquí en las alturas mira ahí hay un hombre no ve como se lo ha cargado el tío ese con la mosi no lo habéis visto volar y ahí está y así es como se disparan insurgentes jejeje no no que me disparan muerto toma me lo he cargado ahí está estoy encampiando un poco pero es por mi seguridad me quedo sin balas que guay vamos a probar otra arma para que veáis más armas está esta que es una mierda mirad una basura así que nos vamos a poner está la fal que no me gusta nada pero bueno vamos a probarla tendría que haber puesto otra mira en vez de esta mierda porque en plan no es que es una mierda la mira es que es más de tirar de lejos este arma toma mira 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 le he dado o no le he dado toma ahí your headshot Donald Trump estamos aquí jugando con Donald Trump a la insurgencia y que por cierto se me olvidó decir que Donald Trump es un gran fan de insurgencia ay mirad este arma es la Scorpion Evo está guapísima pero no tiene balas bueno si tiene pero aquí tenemos la la de esta el sniper vamos a probarla toma el u madre mía vale chicos no estaba grabando que guay pues eso me he puesto la Scorpion Evo esta que tengo aquí mira 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 como van van todos niqui los cabrones me está cogiendo un poco mal el arma no oye se se coge distinta el arma oye ay no 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 que nos disparan este está con las famas o la fama o como le queréis decir que tiene una mira de mierda no lo siguiente por cierto si os gusta el juego dejadme vuestro motherfucking like pues eso es la primera vez que subo este juego a mi canal he subido muy pocos shooters a mi canal realmente eh si me apoyáis con un like sería jodidamente motherfucking awesome toma otro ahí hostia ese grito míralo lo veis allí madre mía Willy compañero me voy de aquí me jodas tío dónde está míralo no cabrón bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dejadme vuestro like eso me apoya mucho y y decidme en los comentarios si queréis que suba más Insurgency y bueno gracias por ver el vídeo hasta la próxima chao roast pizza a as 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 ¡Suscríbete!